Muy buenas a todos gente, como están? Espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión trayendo una pequeña partida nueva y digamos que es una partida Este, jugando con la Galil, duelo por equipos, este, ay la vida Que, ah Primer lugar No No, lag, 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 vale, caca Muy buenas a todos gente, como están? Espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión trayendo un pequeño video más Y pues, este, debido a las encuestas, bueno, puse una publicación en Facebook La cual, pues, en estos momentos estarán viendo En esa publicación, pues, digamos que les puse a escoger Que juego querían que subiera en esta semana Que gameplay, si querían Black Ops 1, Black Ops 2 Si querían el Black Ops 3 en la anterior generación O sea, en la Playstation 3 O si querían Advance Warfare Y pues, este, la gente votó por Black Ops 2 o Black Ops 1 Y pues, me decidí traer este juego de Black Ops 1 Porque, pues, digamos que ya tiene tiempo que no Que no subo este, este juego al canal Digamos que, pues, en el canal de hecho se ha visto unas dos o tres veces Y pues, este, me decidí por eso mismo A traer este, este gameplay de Black Ops 1 Digamos que la intro fue porque Al inicio estaba buscando partidas Y no encontraba ninguna con buen internet O sea, que estuviera más o menos decente Y eso fue porque estaba grabando de noche Y pues, digamos que de noche, este No sé si no tengo buen internet yo O si no hay mucha Mucha gente de México conectada O no sé exactamente qué Pero me conectaba a servidores que están muy lentos Igual este estaba un poco lento Si se pueden dar cuenta en lo que acaba de pasar ahorita Pero, pues, digamos que estaba más decente A comparación de los otros Este gameplay está grabado del modo cine Por eso, pues, digamos que no todo se ve exactamente tal cual y fue Pero, pues, este Me gustó porque, pues, me saqué las rachas Fue una partida más o menos buena para mí Y, pues, este Quise traérselas a ustedes por lo mismo Este Si se podrán dar cuenta en el video Pues, digamos que van a aparecer unas tarjetitas en la parte de arriba Las cuales, pues, tienen que darle click Y ahí va a aparecer Qué juego quieren que le suba para la próxima semana Pues, digamos que voy a hacer una encuesta De qué juegos quieren que suba Si hago un directo Si hago un gameplay de Black Ops 2 Un gameplay de Black Ops 1 Un gameplay de Batman Warfare Este, pues, digamos que voy a estar ahorita en estos días Subiendo, este Lo que ustedes gusten Miren esta tronqueada Digamos que aquí el internet como que se me puso extraño Y luego, este No tenía arma y las pistolas aquí en Black Ops 1 Como recordarán Pues, digamos que no funcionan tal cual Y, pues, en estos momentos estaba totalmente rodeado Así que intenté liarla lo más que pude Y una vez que ya Tenía todo para armarla Me lagueo y, pues, me matan de una forma muy Muy tronca Pero bueno, este Como les comentaba Voy a dejar unas tarjetitas aquí Igual voy a hacer unas encuestas en Facebook Y, pues, si no me siguen en Facebook Les voy a dejar, este, el Facebook En la descripción del video Para que me sigan Y, pues, digamos que ahí vamos a estar decidiendo Que gameplays vamos a subir Este, podemos subir Ya sea de la Play 3 Este, mucha gente Digamos que del canal Me ha dicho que, pues, no tiene la Play 4 Que tiene Play 3 Y, pues, siguen jugando Black Ops 1 Lo que viene siendo Black Ops 2 Eh, siguen jugando Advance Warfare Y, pues, este Me dicen que suba Ese tipo de contenido Y, pues, yo no tengo ningún problema De subir en Black Ops 1 O Black Ops 2 O Black Ops 3 Este, pues, probablemente En estas semanas que pasen Pues, digamos que voy a estar subiendo Más que nada Lo que quieran ustedes Así que, pues, les pido Que me sigan en Facebook Y en Twitter Donde, pues, soy activo Y donde, este Voy a poner esas encuestas Para que, pues, ustedes decidan Que juego quieren Que, que ahora sí Que suba al canal Y, bueno, gente Hablando un poco del gameplay Digamos que traigo la Galil Eh, trae Supresor Y, pues, agarro un arma del suelo Que es esta Que están viendo en pantalla La cual exactamente No sé qué trae Eh, es una partida Que, como les comenté Está un poco lagueada Así que, pues, por eso Este, tal vez se vea Un poquito falso Este, traigo de rachas Traigo el UAV Traigo el Helicóptero furtivo Creo que se llamaba aquí Así Y traigo también El Orbital El UBSAT Diría del Black Ops 2 Y, bueno Les traigo esta partida Porque, más que nada Me gustó Por el resultado que tuve Aunque, pues, digamos que En unas partes así como en esta Eh, pues, me matan De forma extraña Se la degué Y, pues, este Digamos que no sale tan bien Este, la partida Tan, tan justa Como debería ser Pero, pues, me gustó Por el resultado Me parece que quedé 35 a 8 Si no mal recuerdo Y, pues, sin utilizar Rachas de asalto Porque, pues, digamos Que el helicóptero que saqué Si se habrán dado cuenta Saqué dos helicópteros furtivos Y de esos dos helicópteros furtivos No mató a ninguno A ningún enemigo No sé si la mayoría Traía fantasma O, o por qué Cuál, cuál fue el motivo De que no mataran tanto O sea, que no mataran A ninguno Pero, pues, este Digamos que todas las bajas Fueron con armas Así que si hubiera matado Más con el Con las rachas Pues, me hubiera sacado Una partida un poquito Más tocha Más chida Y, bueno, gente Este, digamos que Pues, ustedes pueden comentar En los comentarios Valga la redundancia Este, qué clases quieren que lleve Qué rachas quieren ver En el canal O sea, en la partida Y, pues, este Qué juego también quieren Ver en el canal Y, pues, yo intentaré Subírselo Lo mejor que pueda La mejor partida que me salga Este, igual si quieren live Pues, yo intentaré Hacerles un live Aunque, pues, digamos Que los live se me escucha Bueno, no se me escucha Sino que es un poquito Más problemático Ya que no escucho el juego Digamos que O grabo mi voz O grabo, este O escucho el audio Pero, pues, este Intentaré hacerle El live un poquito Lo mejor que pueda Así que, pues, este Dejen en los comentarios Qué partida les gustaría Más o menos En el canal De qué juego Y, pues, espero que les haya gustado Este video Y, pues, dejen un like Si les gustó Y Nos vemos hasta la siguiente Les dejo con la Con la muerte final Un saludo a todos Y nos vemos Con la muerte final No hay miedo.